A DOCO ha informado a la sociedad dominicana a través de su presidente Julio César de la Rosa Tiburcio, mírenlo ahí, amigo nuestro, que lo que se busca con la aprobación a la carrera del proyecto de fideicomiso es la entrega del patrimonio público al sector privado para que como buitres buscan beneficiarse de lo que le pertenece al pueblo. Julio César de la Rosa dijo que las pretensiones se evidencian con el establecimiento de la pieza legislativa de que cada fideicomiso tendría su propio reglamento de compras y contrataciones de bienes y servicios. Y todo esto que está basado en los principios de la ley 340-06, lo que significa que no se regirán por las disposiciones normativas, aunque se sabe que es necesaria la normativa, sin embargo, la misma debe sujetarse a las disposiciones constitucionales y del derecho público al tratarse de una figura de administración de lo público. Y que esto todo está bajo un régimen que se venía aplicando en el derecho privado, haciéndolo incompatible con el manejo y administración de los bienes públicos. Eso es lo que está pasando con este asunto, lo del fideicomiso. Eso es lo que está pasando. Y eso fue lo mismo que dijo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, de que lo del pueblo era del pueblo, y que a los empresarios que hagan lo de ellos y que hagan sus empresas. Por eso lo dijo Lula. Y de un plumazo se llevó 10 fideicomisos en Brasil ahora mismo. Entonces no sé por qué joder tanto con eso en la República Dominicana, de que el fideicomiso, el fideicomiso, el fideicomiso, para entregarle las cosas públicas al sector privado en la República Dominicana, que ya estamos hartos de esa vaina, de que vengan presidentes, se sienten ahí, coño, y le den al sector privado todo lo que el sector privado quiera. Así no debe ser. Así no debe ser. Porque vamos a vivir en una esclavitud en este país. Vamos a ser esclavos de los empresarios, que son los dueños del país. Hoy tú sabes que aquí 14 familias son dueños del 80% de la República Dominicana. Eso parece mentira y es una realidad. Las cosas no se comparten equitativamente. No. Los ricos son los ricos, son los dueños del país, y son los que tienen que hacer lo que les dé su gana. Increíble. Por eso están buscando la forma de aprobarlo, este proyecto, a la carrera. Pero el país tiene que pararse en dos patas. El país tiene que procurar. Porque a los políticos no les interesa, como yo les decía a ustedes ayer, que ustedes se estudien, y que ustedes se capaciten, y que ustedes se hagan profesionales. A los políticos no les conviene eso. Porque saben que lo van a tener a ustedes de frente. Pero como hay muchos ignorantes en este país, que por un pica pollo, una botella de ron y 300 pesos resuelven, aunque se lo lleve el diablo después. Es así. Pero esa es la realidad. La realidad con la que yo digo mi verdad, y la defiendo donde tenga que defenderla. Porque mi verdad es mi verdad, la mía, la verdad de Aridio. Esa es mi verdad. Y la voy a defender donde haya que defenderla. Por encima de quien quiera mancillar el nombre de este país. Porque primero yo soy dominicano. Yo soy dominicano. Pero usted que me está viendo ahora, usted es dominicano también y usted lo sabe. Tiene que defender su patria. Porque cuando venga a ver, muchos dirán que ellos son los dueños de esto y que lo demás vivimos alquilados. Otra cosa no van a decir. Señores, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Reiterar la invitación, como siempre, nosotros reiteramos esa invitación para que ustedes sean parte importante de lo que es la verdad de Aridio a través de Global 80 de Claro en la República Dominicana. 1080 Claro Internacional. 646 para todo el territorio norteamericano. Roku. Estamos en Roku también. Y en el stick de Amazon. Y en todas las plataformas. Que Dios bendiga. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!